Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Hoy les traigo el avance número 2 de mi proyecto No Pan Left Behind. Esto es lo que empecé recientemente. Básicamente de lo que se trata este reto es rotar paletas en mi colección y usar absolutamente todos los pans de mis paletas una vez. No tengo que tocar fondo, no las tengo que terminar, no tengo que usarlas 10 veces, es usar una vez cada pan de mis paletas. Entonces, porque entre Pantad Palette, Pantosay Shadows, en Pantosay Shadows uso una sombra de la paleta y el resto totalmente olvidadas. En Pantad Palette uso una paleta hasta terminarla y el resto de mis paletas están olvidadas. Diferentes proyectos, en diferentes proyectos pan, meto sombras y también son retos de tocar fondo, o 10 usos, cosas así. Pero siempre termino el año con paletas abandonadas que no usé. Entonces, este reto es más para tratar de usar todas las otras sombras que no uso generalmente porque no tengo tanto tiempo para tocar fondo o usarlas 10 veces o cosas así. Es nada más usarlas una vez y en la mayoría de las veces es acompañando paletas o acompañando sombras que están en otros retos donde sí tengo que hacer daño de número de usos, tocar fondo o terminar. Antes de empezar el video, tengo que hacer un pequeño comercial a través de Octoly, la marca Nuevo. Le cayó agua a esto. Me envió unas copas que son... Yo estaba súper emocionada porque pedí este vestido que tiene súper escote. Ahorita los voy a mostrar. Y tiene la espalda abierta. Entonces, es algo como tengo que ponerse en brasier. Entonces, pedí unas copas que son de esas que se pegan y se hacen el efecto de push-up. Y lo padre de estas, a diferencia de muchas otras que se pegan, es que también tienen pegamento en el frente. Entonces, si vas a una fiesta y vas a bailar, el vestido también está pegado a la copa. Entonces, no corres el riesgo de que te va a salir una boobie. En teoría, me encantó el formato. El problema es que la forma de la copa, ni al caso, trae mucho, mucho relleno. Sorry que le estoy enseñando mis boobies. Trae mucho relleno. Entonces, como que mi boobie, ni al caso. No queda flotando, no te da soporte. La forma es un triángulo invertido. No sé si me las puse mal, pero es el único espacio donde me cabía la boobie. O sea, sí, súper padres. También se pega, la tela se pega. Pero queda, o sea, no la puedo ajustar que quede bien. Quedan estas líneas súper raras. Sí, no traigo brasier atrás. Traigo la espalda descubierta. Está padre. El vestido me encanta, pero... Desgraciadamente, estas no. Estas copas no. O sea, a lo mejor con este vestido no. Tengo que probarlas con otros vestidos, pero, o sea, vean. Se ve completamente. O sea, está pegado sobre mí y no... No me ayuda. No me ayuda mucho. Entonces, me las puse para grabar este video. No he encontrado una mejor manera de usarlas. He usado otras copas de otras marcas que tienen mejor forma, que sí se adaptan a la boobie. Entonces, lo único que se me hizo súper, súper padre de este... Es más, me voy a despegar una. Lo único que se me hizo súper padre de este concepto es el pegamento en la parte de enfrente. O sea, el triángulo está muy raro. Pero, como les digo, tiene pegamento en la parte de enfrente. Ese concepto me encantó. Pero traen demasiado relleno aquí. Entonces, me imagino yo, pues, que aquí va mi... Pesón, ¿verdad? Disculpen. No sé si esa palabra está prohibida de decirse. Pero, o sea, nada más se queda pegada. Pues, no te da soporte. No te levanta. La verdad es que yo preferiría que no tuviera esto. Y que tuviera una forma más de boobie. Y que te entrara la boobie bien. Pues, entonces... No es algo que estoy disfrutando. No es algo que se me hace que funcione para mí. A lo mejor con algún vestido muy pegado. De espalda desnuda. Pero, aún así, siento que la forma que me hace de la boobie en el frente... O sea, resalta mucho ese triángulo. Entonces, no. No estoy muy feliz con este resultado. Esta la recibí... No sé cómo se pronuncia. Me las envió gratis para reseñas. Ahora ya me quité la segunda porque están muy incómodas. Me la envió gratis a través de Octoly para hacer la reseña. Y le agradezco mucho que me hayan elegido para poder hacer esta reseña. Estaba muy, muy emocionada porque, como les digo, compré este vestido. Y cuando me enviaron estas, dije, eso está perfecto para ese vestido. Y ahorita no tengo que ponerme con este vestido. Ahorita las traigo descubiertas, por cierto. Pero, ahorita me voy a tener que cambiar. Simplemente que mi idea para eso era exactamente este vestido. Este vestido aún no lo puedo usar aún. Hasta que encuentre otra cosa para ir. Y ya, eso es todo. Ahora sí, nos pasamos al contenido del video. No pan left behind. Sorry, mis pelos. Ok, entonces cumplí tocar todos los panes de dos paletas. Vamos a sacar dos paletas del reto. Y vamos a meter dos al final. Después de haberles mencionado el progreso en las otras paletas que se quedan en el reto. La primer paleta fue súper fácil. La primer paleta donde llegué a mis usos es esta de Bisú. La verdad es que no sé si tengo fotos de estos looks. Si tengo, las voy a agregar. Creo que se me olvidó tomarme muchas fotos. Se me olvidó tomarme fotos este mes. El mes pasado hice el mejor trabajo de tomarme fotos. Pero básicamente, es tan... Pues la usé en el proyecto que tanto es tantito. Tenía que tocar fondo aquí y lo toqué. Y ya creo que hice dos looks. Creo que hice uno con estas dos sombras. Y luego hice uno con la grafito, la negra y el blanco. Creo. Básicamente hice una smokey con estos. Y esto me iluminé la parte interna del ojo. Y estos dos hice un look así un poquito más... Pues más neutral. También he usado el rubor. Porque también el rubor cuenta. Entonces, todo, todo, todo en esta paleta fue usado al menos una vez. Esta sombra está súper rara porque era como que un domo. Y se me hacía raro porque todas estas son planas. Esta también tiene un poquito de domo. Y a la hora de poner la brocha, se hundió. El domo se hundió. Y más o menos le pasó un poquito, algo similar a esta blanca. Sorry por mis uñas, ¿eh? Venimos llegando de paseo. Nos fuimos a acampar en bote. Y no me he arreglado las uñas. Ok. La siguiente paleta donde llegué los usos en todas, todas las sombras es... Ah... Ah... ¿Cómo se llama esto? The Heart of My Lluvias. Todas las sombras ya las toqué. Como saben, Bororo estaba en mi Pantos Aishados. Y como estaba enfocándome en Bororo, quise usar el resto de la paleta al menos una vez. Y creo que sí me tomé foto cuando usé esta imán. La usé con la A5 de ABH, que esa paleta está en este reto también. La A5 está en mi Pantos Aishados. Y usé otras sombras también en ese look. Pero imán fue lo que usé en la esquina interna de mi ojo para iluminar. También en algún look usé KIA como delineador. Fue muy bonito. Esta la usé en un look. De hecho, les grabé video con el pigmento de Inglot, donde me delineé aquí abajo con imán. Fula, Lulu y Soya más o menos se parecen. No necesariamente la más diferente es Fula, Lulu y Soya si se parecen más. Muy bonita. Senegal también es muy bonita. Muy, muy buena sombra para Cuenca. Yamila y Sokoto se me hicieron un poquito difíciles de usar. Porque simplemente no... Como que no iban con los looks que yo tenía en mente. O sea, no es que sean difíciles de usar. Es que yo tenía un look en mente. Y terminé usando estas por usarlas, pero no era lo que yo tenía... Lo que yo quería hacer. Pero al final sí las usé y estamos en verano. Entonces creo que es un buen color para verano de todas maneras. Estoy feliz con esta paleta. Satisfecha. Me salió gratis en una compra en Holta. Y la verdad es que estoy muy, muy contenta con ella. Ok. De ahí en fuera me quedan tres paletas más en el reto. El mes pasado, o sea, empecé con cinco en este reto. El mes pasado saqué cuatro y solo me quedé con una. Entonces la que tiene más tiempo aquí es la Norvina de Anastasia. Necesito mi cuadernito mágico de venga. Ok. Es que tenía para saber qué sombras he usado. Entonces la Norvina de Anastasia está en este reto. Porque A5, que es esta fluorescente rosa, está en mi pantos echados. Técnicamente tengo que tocar fondo, pero ya he usado D1 y E2. En este reto las he usado 30 veces. Y no he tocado fondo y 30 es mi límite. Entonces sé que la tengo que usar 30 veces y sale del reto. He usado... Hoy tengo A1 aquí en la esquina interna del ojo. He usado A2 y A3. Obviamente A5. De la línea A, solo la A4. No la he utilizado aún. He usado... B1. B3 la usé en ese look donde usé imán de la paleta de Juvia's Place. B3 la usé encima de A5. Hoy traigo B4 en la esquina exterior del ojo. Y traigo delineado acá una combinación de B4 y A5. Entonces hoy contó como un uso, a pesar de que no se nota. Hoy traigo aquí abajo una combinación de A5 y B4. Y a pesar de que no se nota el rosa neón, sí cuenta como un uso. Más o menos quiere salir el rosa neón, pero lo difuminé. Difuminé B4 y A5. De la fila... De la fila B me faltan B2 y B5. De la C he usado C2, pero ya fue en el avance anterior que usé C2. Y también he usado C5. De la D... D1 no cuenta porque ya la usé 30 veces en mi pantos hay shadows. He usado D2. La usé como delineador. Eso también fue en el avance pasado. La usé sellando mi delineador. Y he usado D5, también sellando mi delineador. Entonces me faltan D3 y D4 en esta fila. Y en la fila E... Solo he usado E5. Solo he usado esta. Entonces todavía tengo bastante trabajo que hacerle aquí. Espero ya enfocarme bien en A5. Llegar a los 30 usos para sacarla de mi pantos hay shadows. Y cuando salga mi pantos hay shadows también la quiero sacar de este reto. Entonces para el próximo mes espero que esta salga de mi reto. Porque son 25 sombras. Entonces también es difícil. Del mes anterior a este me puse paletas. Estas son 12. Estas son 6 sombras. Entonces estas 12 eran las más fáciles. Pero tengo esta de 25. Y luego tengo la siguiente de 20. Y luego una de 18. Entonces si eran muchas sombras. Y luego aparte en otro reto tenía un quinteto de Hourglass. Entonces si me saturé de sombras este mes. Y por eso... Por eso cuando elija las paletas que voy a... Que voy a poner para el siguiente mes. Tengo que ser más estratégica. El mes pasado puse también Everything Nice de Too Faced. Porque también está en mi pantos hay shadows. En pantos hay shadows tengo que trabajar en Honey Pot. Aún no toco fondo como se pueden dar cuenta. Pero he usado... Para empezar he usado Inner Light y Papa Don't Peach. He usado el iluminador y este rubor. Aún tengo que usar este contorno. Este bronzer y este blush. Aún no los he utilizado. Pero espero para el próximo avance ya. Esta es otra que ojalá pudiera tocar todos para el próximo avance. He usado Turtle Dove en Dream On para sellar mi primer. Aquí uso varias para sellar mi primer. También he usado Fond On You en la cuenca. Entonces en la fila de arriba me falta usar After Hours y Knockout. Esta la he usado en la ceja anteriormente. En la segunda fila he utilizado Paper Roses. También la usé para sellar mi primer en alguna ocasión. Y de ahí Secret Lovers. Y esta la usé para el skin exterior del ojo. Esta tengo pensado utilizarla con la 5 de Anastasia. Y esta también, pero todavía no llegamos ahí. Se me hace que estas dos harían un look frío muy bonito. Ya veremos. También he utilizado Heaven de nuevo para sellar mi primer. O sea, estas cuatro. Para eso las uso. Y de ahí he utilizado Dawn Zero. Hice un look con estas dos sombras en alguna ocasión. Para darle uso a esta. Para mi pantos a Shadows. De la fila de abajo. Solo he utilizado Chocolate Moon. Para delineador. Esta les digo la pienso usar con la 5 de Anastasia también. A lo mejor esta también hago un look con algunas de las de Anastasia. Ya ves que hay muchos morados por allá. Y estos probablemente los utilice como delineador. Entonces, pues aún me falta. Aún me faltan varias sombras para usar aquí. Espero este mes darles un poquito más de amor. Y llegar ahí. Llegar a sacarla del reto. La que va a durar un poquito más tiempo. Solo he usado dos sombras hasta ahora. Y de hecho las trago puestas. Es la Mercury Retrograde de Ruta. De Huda. Esta ya había estado en un reto. Ya había tocado todos los fondos. Pero la quería volver a poner en otro reto. Sin comprometerme en muchos usos. Antes de volverla a guardar por el resto del año probablemente. A menos que me salgan mis pantos echados. O sea, como que todavía no estaba lista para guardarla. Entonces la quise poner en este reto. Para darle otra repasada. Y hasta ahorita he usado nada más Libra y Ultraviolet. Entonces Libra la traigo por toda mi cuenca. De nuevo aquí traigo A1 de Anastasia. Ultraviolet. Y acá traigo B4 de Anastasia. Y delineado B4 con A5 acá. Entonces en este look traigo estas dos sombras. Y de ahí en fuera el resto de la paleta aún la tengo que usar. Ahorita nos vamos de viaje mi esposo y yo. Por eso quería grabar esto antes de irnos. Porque dije, tengo que grabar este video. A lo mejor hubiera tenido más progreso. Lo estoy pregrabando dos o tres días antes de que el video. Vaya a publicarse. Entonces dije, a lo mejor pude haberle hecho más uso. A cualquiera de estas paletas que aún siguen en el reto. Pero quise grabar para no irme cargando con estas dos. Nada más para el video. Y no las voy a usar. Entonces estas salen. Tengo que agregar dos paletas nuevas. La primera creo que es súper obvio. ¿Cuál voy a agregar? Y es que es mi paleta más nueva. Y acaba de entrar mi proyecto de 10 usos. En el proyecto de 10 usos nada más la condición es usarla 10 veces. Sin fijarme en cuántas sombras o qué sombras uso. Pero antes de terminar. Durante esos 10 usos espero tocar todos los fans de esta paleta. Me puede tomar tres, cuatro aplicaciones. Y de ahí todavía darle otras seis aplicaciones. Siete aplicaciones. Depende de cuánto tiempo me tome en tocar todos los fans. Entonces obviamente esta ya la usé en el video que les mostré que la compré. De ahí no la he vuelto a usar. Aquí tenemos otra lila. Entonces a lo mejor utilizo esta lila con algunas de las sombras de Mercury Retrograde. No sé. Y todo lo demás es así como que muy neutral. De nuevo esta la tengo que usar absolutamente todos los fans. Las que ya usé en ese video no las estoy contando. Para este proyecto estoy empezando de cero. Excepto por Pantos Aichados. Las de Pantos Aichados. Ahí sí. Si ya estuvieron en Pantos Aichados las voy a descontar. Porque ya recibieron amor varias veces este año. Entonces en esta ocasión tengo que tocar absolutamente todas. Porque esta no está en Pantos Aichados. Y no va a entrar a Pantos Aichados todavía. Hasta que cumpla mis 10 usos de mi proyecto de 10 usos. Pero primero quiero usar absolutamente todas las sombras antes de eso. No quiero tocar fondo aquí hasta que ya la haya disfrutado por sí sola la paleta. Y como es nueva, o sea, todavía la tengo en su cajita. Ahorita se ve de viaje conmigo. Entonces la tengo que tener súper cuidadosa. Entonces tengo estas cuatro paletas de sombras. 25 sombras. 20 sombras. 18 sombras. 12 sombras. O sea, son demasiadas. Son 30, 50. Son 75 sombras. Nada más en esas cuatro paletas. Entonces para mi quinta paleta, al final de cuentas esto se llama No Pan Left Behind. Es para usar todos los pans de mis paletas. Voy a meter esta paleta que tengo súper abandonada. Tengo años que no la toco. Es de Color City Blush Quad. Se está quebrando. Nada más de transportarla de todas mis mudanzas. Aquí andan unos pedacitos quebrados. Los voy a guardar para darle uso. Entonces básicamente son cuatro rubores. Nada más tengo que usar un rubor cada una vez y ya. A lo mejor les doy más aplicaciones. A lo mejor lo uso más de una vez cada uno. Porque están preciosos estos colores. Y la verdad es que desde que me terminé el rubor de mi paleta de Elf. El dúo de Elf que está en mi proyecto 10 pan. Extraño los duraznos. Ahorita estoy utilizando un rosa. El radiant magenta. Es lo que traigo puesto. De Hourglass. Y luego tengo que usar el rosa de la paleta de Too Faced. Pero estos duraznos estoy súper emocionada de utilizarlos. Quién sabe. A lo mejor ya que toque cada uno. Descubro que me gustan mucho. Y los pongo en otros retos para tocar fondo. Cosas así. Pero sí. En esta ocasión son cuatro paletas de sombra. Y una paleta de rubor. Y ya es todo. Entonces estas son mis cinco paletas de No Pan Left Behind. Espero para el próximo avance. Definitivamente este lo voy a haber cumplido. Porque es como el comodín que me di. Porque tengo demasiadas sombras en las que tengo que trabajar. O sea como les digo son 75 nada más aquí. Más las que están en mi pan dos echados. Más mi pan that palette. Entonces sería muy difícil concentrarme en todo. Entonces creo que una paleta de rubor me va a hacer el paro. A lo mejor en el futuro pongo nada más tríos o dúos de sombras. Y ya eso me ayuda un montón. Para no ofuscarme mucho. O atarantarme con tantas sombras. Pero bueno. Eso es todo por este video. Estoy súper emocionada. Este es uno de mis looks de hoy. Usando estas sombras. Y también usando un poquito de pantos echados. Que bueno realmente nada más fue la A5. Y ni siquiera se nota porque está difuminada con otra sombra morada para este look. Pero al final de cuentas fue una aplicación. Y bueno. Eso es todo por este video. Cuídense mucho. Nos vemos en otro video más adelante. Tengo que ir a cambiarme porque este vestido... No más no. Para esta ocasión no más no. Todavía no estoy lista para usarlo. Porque no tengo el bra apropiado. Pero bueno. Eso es todo. Que estén muy bien. Nos vemos en otro video más adelante. Bye.